Y este fin de semana la diversión llega al máximo en HBO Max con el estreno de las temporadas clásicas de los noventas de Animaniacs. Ya lo saben, después de triunfar en grande con el reboot y las dos temporadas que ya se encuentran disponibles en dicha plataforma de streaming, los hermanos Warner, Jacko, Dot y Waco están de vuelta con estos episodios que todos recordamos de los noventas, tan divertidos y llenos de un elenco muy, 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 muy entrañable, como es el caso de Slap y Lardilla, Mandy y Botones y Los Tres Palomos. Así que vayan preparando allá en casa una deliciosa botana, una refrescante bebida y disfruten de un fin de semana lleno de diversión e irreverencia con las temporadas clásicas de los noventas de Animaniacs, ya disponibles en exclusiva a través de la plataforma de HBO Max.